Siento que en Canarias hay una fuerza muy importante en el tema del cómic. Creo que a nivel cultural los canarios tienen ese toque de estar todo el tiempo narrando algo, el toque de humor, y a nivel del dibujo hay verdaderamente un gran potencial, sobre todo porque no tienen los prejuicios con los que vienen a veces autores que vienen de industrias más grandes como el cómic norteamericano o el manga, que tienen como ya pautas creadas y tradiciones muy largas. Crónicas es una revista de carácter internacional que es editada por la Maison Gotric, una asociación sin ánimo de lucro que está ubicada en la ciudad de Bruselas, que se edita desde el año 2017 y ya ha llegado a su séptimo volumen. Y este año se hizo esta edición especial dedicada a La Laguna. Es el segundo número especial o edición especial que se hace dentro de la revista. Y el objetivo fundamental de Crónicas es contar historias de ficción, pero relacionadas con determinados elementos patrimoniales que seleccionan los propios artistas, se inspiran de ellos y desarrollan una historia que sea atractiva y que despierta la curiosidad por este tema en el público. Pero tiene también este doble objetivo de la formación de los artistas que están participando en el proyecto. Es una revista, como decía, de carácter internacional, donde han participado artistas de Bruselas, por supuesto, de La Habana, Moscú, Argel y ahora de La Laguna, de Canarias, en esta nueva experiencia. Crónicas surge realmente a raíz de dos experiencias previas que hubo en La Habana, en la vitrina de Balonia, este centro cubano del cómic que está ubicado en la oficina del historiador de la ciudad, con la cual se hizo un proyecto de cooperación entre Balonia, la región de Balonia en Bélgica y La Habana, en el cual se incluían talleres de formación del historiatista belga Etienne Schrader para los historiatistas cubanos y también dos publicaciones, como fueron Crónicas Urbanas en el año 2010 y Soñar La Habana en el año 2014. A raíz de estas experiencias y dado que el proyecto está ubicado también en el marco de la oficina del historiador de La Habana y que logramos un financiamiento de la región de Bruselas Capital, surge la posibilidad real de hacer en la revista, que iba a implicar en una primera instancia a Argel, Bruselas y La Habana y luego ha ido, como te decía, evolucionando. Y también era porque nos dábamos cuenta que este tema patrimonial era un motor bastante impulsor para los artistas, para dejar quizás de contar esas historias que trataban de temas que les eran ajenos y que empezaran a contar temas que reflejaran más su propia identidad y que iban, de alguna forma, a ser los mejores historiatistas porque el cómic es algo que debe partir, sobre todo, de la honestidad y cuando importas demasiada información por influencias, por otro tipo de motivaciones, pues se pierde lo esencial que puede ser, de alguna manera, inspirarte en el patrimonio, como decía, no de manera aleccionadora ni de manera didáctica, sino de una manera más espontánea y natural. La Maison Autrique llega a La Habana en la persona de François Escoiten y Benoit Petters, que son dos de los administradores de la Maison Autrique. Ellos llegan en el 2008 a simplemente presentar una conferencia dedicada al tema del Arnubo, pues la Maison Autrique es la primera casa Arnubo que tiene Bruselas. Y a raíz de entonces, ellos, al año siguiente, en 2009, envían a Etienne a dar un taller de formación porque habían visto que había una demanda de los autores y de la Embajada de Bélgica en Cuba de ocuparse de ese tema del cómic. Y Etienne es, a su vez, administrador de la Maison Autrique, además de artista de cómic. Se hace el primer libro en el año 2010 y luego surge una posibilidad de financiamiento en la cual no encontrábamos el socio, la contraparte, y finalmente la Maison Autrique tenía todas las características para hacerlo. De hecho, sus primeros libros editados habían sido estas compilaciones de cómic cubano contemporáneo y entonces decidimos, pues, juntarnos y hacer ese proyecto laboratorio de producción de historietas que se hace entre la región de Balonia y la oficina del historiador de la ciudad, que de alguna manera es lo que ayuda a que surja Crónicas después. Siento que en Canarias hay una fuerza muy importante en el tema del cómic. Creo que a nivel cultural los canarios tienen ese toque de estar todo el tiempo narrando algo, el toque de humor, y a nivel del dibujo hay verdaderamente un gran potencial, sobre todo porque no tienen los prejuicios con los que vienen a veces autores que vienen de industrias más grandes como el cómic norteamericano o el manga, que tienen como ya pautas creadas y tradiciones muy largas. Y justamente lo que pudiera ser una desventaja a la hora de situarse en el mercado internacional porque no existen todos los canales para ello, porque las islas a lo mejor están un poco más alejadas de la península y tal, les da una fuerza y una originalidad también en su manera de dibujar, en su manera de apropiarse de la realidad. Y bueno, a su vez la realidad, el patrimonio, la identidad y la cultura que los rodean es tan particular en cada una de las islas además, que hace que sea un colectivo muy heterogéneo y que creo que en un futuro muy próximo van a lograr acercarse mucho más a estas oportunidades internacionales y sobre todo de evolución personal en el tema del cómic. De la experiencia de Crónicas La Laguna me llevo creo que un grupo muy bueno de trabajo con el que creo que seguiré colaborando con artistas que me parecen la pena ser acompañados y motivados a continuar. Además, pues la satisfacción de haberlos visto, como te decía, llegar a metas personales en toda la heterogeneidad que tiene el grupo y sobre todo, bueno, pues ver que la experiencia, o sea, la filosofía, la premisa que tiene Crónicas funciona y que podemos seguir desarrollando experiencias similares y bueno, mucho orgullo de tener la oportunidad de poder colaborar con, bueno, con la fundación, con la ciudad de La Laguna que es increíble, como toda la mayoría de las ciudades, todas las ciudades de acá y bueno, eso, que es una experiencia a repetir.